Música Bueno en esta ocasión les quiero mostrar la bañera plegable que compre en Mercado Libre me costo 1200 pesos, me gusto mucho porque esta bañera ya trae cojín integrado ya viene incluido el cojín y primero les voy a hablar del cojín, me gusto mucho porque esta lleno de bolitas cuando la primera vez que quise bañar al bebe, porque se baño el bebe le pusimos encima de este cojín una mantita pero la mantita se enfriaba muy rápido entonces nos dimos cuenta que con solo el cojín ya se puede bañar y este no se enfría tan rápido entonces el cojín trae con tres sujetadores para que esté seguro dentro de la bañera la bañera viene de esta forma como dije es plegable y trae esto para que se pueda colgar, si no tiene mucho espacio pues lo puedes colgar en la pared en tu casa además de eso aquí trae tres edificios para que puedas poner cualquier cosa y trae su escurridor de jabón también trae su fuga de agua, para escorrer el lápara si no tienes afuera puedes abrirla ahí esta bañera la compre en Mercado Libre y me costó 1200 pesos targó una semana en llegar, lo que si es que no viene en caja ni nada nada más viene forrada con plástico y un poco de unicel pero no trae caja ni nada me targó una semana en llegar pero es una muy buena opción que tu puedes pensar a la hora de comprar para bañar a tu bebé y en el vídeo voy a mostrar como se bañó mi bebé y pues les recomiendo, trae patas antideslizables para que no se resbale la bañera pues eso es todo lo que les quería mostrar por el momento este cojín se pone así, trae una agarradera y trae otra y listo, así queda para que puedas bañar a tu bebé entonces como dije la compre en Mercado Libre 1200 pesos con este incluido y listo, aquí